y tu patucha recortada vieja también pero de vieja no tiene nada no hay tan guapo tu hermano quiero porque y es rendido arroz flores que se vinieron no me tenías y cuando va a la casa para invitarlo a tomar un batido no sé cualquier momento batido de qué batido de brojo con aguacate y huevo criollo me gusta la idea y para qué sirve ese batido mi amor ese es como para que tú te pongas no sé qué me está hablando que es un algún energizante o algo por el estilo por eso te digo que vaya a mi casa y ahora a qué hora me vas a invitar a tu casa de la noche y de parte te quedas durmiendo y si podría ir con mi hermana no 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 compre unos tacos para que se vea la disco que crees que estás bien y gorda Y a yo, jamás Si esos zapatos que yo le traje Si los traje a la Yoni, son unos Fila, taco alto para que la realce Un poquito Pero de verdad que tú eres patucha No ha crecido nada, ni porque te fuiste a tropar Y tú sigues gorda y vieja, pero igual no queremos Ya Pero y ahora que va a ser mi cuñado Ahí le sacas plata, mija Ya vengo, ya vengo, ya voy a dar Anota mi whatsapp Ya, está bien Vamos a anotar el whatsapp 095 Este, lo voy a anotar Le voy a dar el de aquí ya Claro, tengo el whatsapp del otro país Cuidado, ustedes lo van a estar anotando Ustedes, a los chicos Los seguidores, cuidado, van a estar anotando 095 A ver, ¿cómo? 095 88, 88, 42 42, 32, 1 Anota el mío, mi amor, anota Dame el tuyo 093, 94, 86 186 Línea caliente ¿Cuánto sientes? ¿Cuánto sientes? 093, 94, 86 186 Línea caliente Línea caliente Línea caliente Esta patucha es como que ha venido más relajosa Es que ya, pues tú me enfriás, yo también Ay, no, 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 no Eras atrevida Ya, 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 déjame con tu hermano comerse un ratito a sol Ya está bien, ya, oñañito Déjame conversar Ay, ¿cómo llegué ahí? Eh, nada Oye, tu hermano es molesto, sí, sí Sí, es así Pero si vas a ir a la casa Este, no sé, después ya mismo yo puedo ir Ojalá que nadie vaya con el chime, déjese la cejiñera Después me van